¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito? ¿Y quién se encarga de cuidarlos? LEMAPS Agua de Quito En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41.000 hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito. Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas. Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones. EPMAPS, Alcaldía Saludos a la audiencia y me permito recordarle siempre que por fin el Ecuador parece entero el país y Quito también está viendo, estamos viendo todos los días aparecer más claro, más abrigado el sol. Dicen, abril, aguas, mil, mayo, hasta que se rompa el SAI. En mayo, caminamos ya la mitad de este mes literalmente y tenemos, creo yo, el fin del periodo, no le quiero llamar estación, el periodo frío, lluvioso, invernal. Y quiero remarcar algo, si me lo permiten. No hemos tenido en toda esta época de lluvias insólitas, caponazos del alcantarillado, ni hemos tenido rubiones, ni deslizamiento de laderas. Yo no sé si la ciudadanía ha percibido esto. Hemos sentido frío, hemos sacado las sombrillas, los asfaltos han estado mojados, todo eso es así. Pero las embestidas dramáticas o trágicas que solíamos tener no ha habido. Y eso debe tener una causa, ¿no? Y hay una. Es que cuando se fue este desvergonzado de Yunda, el municipio en general y la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, empezaron a reconstruir, créanmelo, reconstruir una ciudad abandonada. Una ciudad donde los sistemas de agua son potable, alcantarillado, sistemas de canalización, cuchillas quebradas, acequias, en fin, tuvo que ser intensamente mantenido el sistema. Tenemos eso gracias a una empresa muy experiente, con décadas de éxito, y este pequeño paréntesis de dos años donde se hizo cargo de la alcaldía un incapaz, un inepto, corrupto, bailarín, cínico, en idioma o en lenguaje quechua, un ango al que le resbalaban las críticas, Jorge Yunda Machado. Bueno, esta es otra suerte y le deseamos al alcalde entrante, al doctor Pavel Muñoz, la mejor de las suertes. Es un planificador, un hombre joven, que tengo entendido vendrá con la menor intención y desprovisto de las amarras, las camisas de fuerza ideológicas, políticas, a cumplir con una ciudad que es diversa en su composición política, ideológica, en su forma de ver las cosas, sus diferentes escalones de orden social. Es una ciudad diversa y eso tenemos entendido que el doctor Pavel Muñoz lo sabe. Bueno, estamos en días en que se defina, sí o no, el juicio político al presidente Lazo. Presidente Lazo al 92% de los ecuatorianos le ha decepcionado, le ha desencantado, le ha fallado, le ha mentido. No ha cumplido nada de lo que ofreció y un pueblo así se siente, se siente jugado, se siente burlado. No obstante, qué pena, ¿no? Pobre ciudad de Quito, pobre país ecuatoriano, no tener que elegir entre dos menos, hablando de los signos algebraicos, dos menos, menos o menos. El uno es que continúe el señor Lazo, que al fin y al cabo ganó por haber mentido, ganó en las urnas. Se dice que ganó, ¿no? Yo siempre he creído que el Consejo Nacional Electoral lo proclamó. Una proclamación es muy difícil, es muy diferente que una elección. Bueno, esas son convicciones mías y sé por qué las digo y por qué las he sostenido. Pero bueno, allí ganó. Allí se hizo presidente de la República. Y todo hace ver que el juicio político será ganado por él. Se han parado de cabeza, han hecho acrobacias, han hecho arreglos non santos. Este hombre, este Villavicencio, en asamblea dice que hasta aquí no más llegó, hasta aquí no más llego yo. Bueno, ahora estamos cobrando haber criado cuervos para que nos saquen los ojos. Y mencionó el caso Glass, el caso Bravo, el caso de una gran cantidad de delincuentes liberados, como una especie de acuerdo por debajo de la mesa del presidente Lazo con el correísmo. Mire, Villavicencio, ¿por qué no denunció esto a tiempo? ¿Por qué recién ahora? Eso lo convierte en usted en un cómplice y en un denunciólogo con efectos de tu aldad. No me ven a mí con cuentos, señor Villavicencio. Usted se desexemiteó a la política y llegó a la asamblea. Empezó un proceso lento, pero continuo de aprendizaje de mañoserías. Bueno, ¿cuál sería la alternativa? Que pierda el juicio político el presidente Lazo. E inmediatamente se tome el país del correísmo, el UNES. Y ya sabemos el gran leitmotiv, el gran objetivo del delincuente que vive refugiado en Bélgica. Llegar acá, seguir manejando como hoy, sino que mejor y más intenso la justicia, lograr que se anulnen sus sentencias y volver a la baila política y al saqueo y al robo a un pueblo pobre. Este y su gavilla se robaron ya 70 mil millones de dólares del pueblo ecuatoriano. ¿Les encantó? ¿Les gustó? Bajo el membrete de socialistas, chochalistas. Utilizan al pueblo, utilizan este membrete hasta ganar las elecciones. No son más que pequeños burgueses, clase medianos resentidos. Sí, desprovistos de los medios de producción que se dedican a la amargura de odiar. De organizarse hasta llegar el poder. Y actúan no como socialistas, no como proletarios, no como campesinos, sino como clase medianos oportunistas, ladrones, saqueadores. Eso es lo que son. Socialismo del siglo XXI, progresismo, UNES o como quieran llamarlo. Esa sería la alternativa. Si a mí ustedes me preguntan, ¿con qué te quedas? ¿Te quedas con el SIDA o con el cáncer? ¿Te quedas con el desahucio o con la lepra? Qué difícil elección, ¿no? A Correa y a sus ladrones prefiero estos otros. Ineptos, incapaces, mentirosos, farsantes, también moralmente descompuestos, oportunistas, pero menos nocivos y menos tóxicos que los Correas y sus gavillas. Así es. Bueno, termino contándoles, mis amigas y amigos, que nuestra empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito trabaja en la limpieza de sumideros, rejillas, pozos de revisión, colectores, separadores, cada año con una inversión superior a un millón de dólares. Estos trabajos se hacen, obviamente, con esta empresa renovada, literalmente resucitada, después de que estuvo al borde del abismo con uno de estos, con este Yunda. Bien, muchas gracias por escuchar esto. Un abrazo para todos y hasta mañana. Buenas noticias. Iniciamos la construcción del sistema de alcantarillado en la avenida Simón Bolívar, desde la entrada sur hasta el puente Collago, en la parroquia Guayabamba. LEMAPS construirá una red de 3.103 metros de longitud, 61 pozos, 110 sumideros y 420 conexiones domiciliarias. Agua de Quito ofrece disculpas y apela a la comprensión ciudadana por el cierre vial necesario durante el tiempo que demoren los trabajos en cada tramo. Mejoramos la calidad de vida de más de 26.800 habitantes de Guayabamba.